Hola hijos míos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita para que YouTube te notifique cada video nuevo que suba. Sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡Vámonos, perras! Eres de los difíciles, ¿no? ¿A dónde diablos crees que vas? A ver si esto es de tu taja. ¡Apúntele bien! ¡Hazlo, Broly! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala, puto! ¡Hasta la vista, baby! ¡Aj! ¡Acerca te viejo, acercate! ¡Hazlo, señor! ¡Usted es muy fuerte! ¿Qué estás esperando ahí? No lo sé, que pase algo increíble, creo. ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Te la rifaste, Fernando! ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¡Apúntele bien! ¡Qué habilidad, señor! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No soy muy bueno, pero soy mejor que esos idiotos! ¡Cherapu, pin! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Ya, güey! ¡Puta, casi la cago! ¡Ya, valió, madre! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Gracias por no abandonarle, Marte! ¡Apúntele bien! ¡Ayuda, ayúdame! Y ahí es donde entro yo. ¡A la merga, mi madre! ¡A la merga, mi madre! ¡A la merga, perro! ¡Jálate el cuantito de la merga! ¡A la merga, perro! ¡Jálatelo a verga, el cuantito de la merga! ¡A la merga! ¡Soy el más perrono! En ese momento, Cell sintió el... ¡No, ni merga! ¡Jálate, perro! ¡No lo hagas, vergueta! ¡Es una trompa! ¡A la merga, mi madre, perro! ¡Dime hacia acá! ¡Ay! 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 ¡Ay, hola! ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué? ¡No, esto lo puede estar pasando! Ya estoy en una ventana. ¡No, esto lo puede estar pasando!